Hola, soy María José Tolsa García, nací en México y soy parte del Laboratorio Mixto Internacional El Dorado, el cual es una colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el IRD. Y mi proyecto consiste en desarrollar un método analítico, el cual cuantifica la transmisión que puede haber entre parásitos transmitidos de animales a humanos y tiene una relevancia importante en salud pública, conservación de fauna silvestre y economía.